Si, si, si A toda su familia Y a toda la gente que se encuentre en este programa Muchas gracias, vamos a festejar 25 años de sonido a la copa Vamos a iniciar jóvenes En este programa Vamos a mandar el primer saludo para todos A los compañeros de trabajo Y bueno pues tenemos todo listo para arrancar Jóvenes A los de mucho gusto acá a la gente Bueno pues se con nosotros en este programa Voy a mandar el primer saludo para mi niño Curriendo a la banda de los chicos conga Para el famoso negro La gente que hace ratito nos dejaron mañana Muchas gracias a todos los chicos conga Se encuentran con nosotros los niños Dice los niños de APAC Para el famoso rico, muchas gracias Pero bueno Vamos a empezar a bailar saludo Vamos a mandar un saludo especial Para los compañeros de trabajo Para el sonido de neón Para el rumba caliente Y bueno pues más saludo Y hoy en la presencia de ese llegado Y hoy en la presencia de Pedro Brea Vamos a empezar a bailar Y eso nos dice con el sabor del piñón de los baños Para empezar a calentar motores Y con eso le damos una definida A la gente que nos acompaña directamente De el piñón de los baños A la familia Rubén Vamos a bailar Y abrimos este programa Con una gaita sabrosa Y nos dice para bailar Con el sabor del piñón de los baños Vamos a empezar a bailar sabroso en el zaparapa Eso nos dice con el sabor De una gaita Y es como iniciamos el drama Para la tercia loca Vamos Echale el sabor Le dieron las dos salitas Hoy nos acompaña la gente San Vicente Chocolata Para David Gris Pero el rock and roll Allí está Palapa Llegó el bobo El bimes Y el pelón Hoy nos acompaña la gente San Pedro y Zapalapa Siempre familia Perea Un saludo ¿Cómo dice? Aquí arrancamos Llegaron los siete vientos El bebé El negro La conga y el eco Ya llegó el lavander Señor los baños Ya llegaron los siete vientos Echale el sabor Dice Llegó el famoso Mona Llegó el famoso Mones Bonitos Para Centuri Ahí nos acompaña la gente de Santa Fe Palmona Que se llama Gondera Ahí va Palmona Echale el sabor Oye arreglamos Oye, oye el sabor Vamos negra a bailar Oye, ¿qué? Ajá Antes de hacer un arroz O un casullo Oye, en esa noche Están con Cebecos Es un orgullo Hoy nos vemos El famoso Chato Allí en el nuevo Vicente Guerrero Ahí va el famoso Chato Amlos Estas dos anitas Allí en San Vicente Amlos Llegó el famoso Ube Ahí llegó su esposa Lupita Ahí llegó la mano de los pollos Allí en la calle de pensamientos Esa tercia loca Allí en Izapalapa Un barrigo para Lupe Para Fernando Para El Ponte La llegó la famosa Blanca Ahora el moco Amlos Oye, el sabor Llegó el famoso Chuy de Santa Cruz Allí en casa Ya llegaron los matos Ya llegaron los ducks Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Ajá Oye, reclamos Y se me salió sin permiso Porque tenía un compromiso Vengo desde muy lejos Y Zapaluca Y a Santa Cruz de Igualco He llegado Solo me venían los salidos favoritos La conga y el eco Hoy nos acompaña la familia Montiel Para mi tocayo Pablo Amlos Vamos a empezar a bailar sabroso Una gaita Ahora con sabor Oye, oye, el sabor Vamos, negra, a bailar Él nos acompaña Y mi niño Uriel Y el famoso negro Amlos Y vamos a mandarle para su mami Un saludo A ti en casita Adiós Miren como dice Se encuentra con nosotros El famoso caballo Ya se encuentra laborando El famoso caballo ¡Vámonos! Échale sabor Oye, reclamos Suba la diva gris Gran rock and roll Y las dos añitas Ellas vienen De San Luis S. Chico Lapa Y de Chimabacá Ya Llegó el famoso chucky Santa Cruz de Igualco Para Uriel Esos chicos conga Siento una voz que me dice Que tú Me estás engañando Bueno, pues apenas vamos iniciando en ese drama Apenas vamos conectando motores Ahora nos da mucho gusto que la gente Pues poco a poquito se empiece a congregar Pues en ese lugar Y nos da mucho gusto que la gente empiece a bailar Que la gente empiece a despedir sus ruedas Tenemos los famosos ojos Para El Chilagas Para El Perico El Rojas Para Chavo Para la banda del Moral Y la banda de la Tránsito La gente de Zabalapa Y la Doctor Esos son un gusto para ellos La gente que ya va llegando Hoy ofrece 25 años de sonido La conga Muchas gracias Tenemos saludos Dice Suba la banda de Nesa Para Tony Para el Mayo Para el Bode Para Ivana Para el Gorgi Y la banda de los Dice Orzones Hoy la gente que nos acompaña Dice Tenemos saludos Vamos a hacer lo posible Para que todos salgan al aire Dice Para el famoso Gachicero de Champagne La familia Cruz Velázquez Un saludo especial Para la familia Velázquez La familia Cruz La gente que ya se va reportando Con su video Muchas gracias Y bueno Pues vamos a aprovechar el momento Queremos donar un saludo especial Para el famoso El famoso Pinocho Que hoy nos viene acomodando Con su hermana Con su hija Con su sobrina Muchas gracias Al famoso Pinochito Por haber hecho este evento Muchas gracias Al Chino Pues una persona De muchos años Con su herido La conga Vamos a seguir adelante Apenas estamos saliendo De su programa Dice Hace un año Te escuché en el aniversario Tuyo en el Cosmo 2000 Ahora actualizan El Chino de Igualco El famoso Chato 100% La conga El ecos La gente La gente de la Vicente Guerrero Voy a trabajar un tema Y voy a complacer A la gente que le gusta Pues la música Para bailar Algo del señor Richie Ray Y Bobby Cruz Estamos apenas iniciando Vamos a empezar Pues a echarle candela Y el tema Nos dice Clásico Para bailar El sonido bestial Vamos a bailar Buena música Vámonos Vamos a bailar Sabroso con el señor Richie Ray Y Bobby Cruz Esto nos dice Para bailar Para los clubes de baile Nos dice Para que unir baile Nos dice El sonido bestial Vámonos Vamos a ver la salsa Y zapalapa Vámonos Vamos a verla sabroso Ahora con sabor Dice Vengan a sopetas Ajá Dice Dicenlo siempre El sonido Número uno De la República Mexicana Marlín Dice Pablo Vámonos Dice Zapalucas Hasta la muerte Allí iniciamos Ahora viene el ritmo Vamos a ver la salsa Oye tú que decías Que ya no servía Oye tú que decías Que ya no salía Ahora mismo Mi amigo Yo te vengo a saludar ¿Cómo dice? Allí iniciamos Vamos a escuchar Ajá Oye sonar las trompetas Oye los metales Dice Amnos Ricardo viene de frente Con su Ahora venga el ritmo Richie Vamos Ayer viene Richie Viene virao como bestia Tomando Ajá Ayer viene Richie Viene virao como bestia Echale el sabor Ahora le paso Ayer vamos echando Ayer y zapalucas Ayer viene Richie Viene virao como bestia Ajá Ayer dice Maelo que está soltado Viene virao como bestia Y dice 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 Porque quiero ser togado Si quiere que me motices Con la lluvia de casos El famoso gatillero de Jalpa Viene virao Ahora vengan las regras Venga sabroso el piano Ahora me jalo El famoso gatillero Con el sabor Allí arreglamos Llega el sonido estrella Llega la familia banderas Ahí va para Chucho Allí en la colonia presión Santuario y Zapanapa Con el sonido estrella Oye quien le toca No es Travis Ajá ¿Verdad? Echale el sabor Richie Ryan Y Bobby Cruz En los 25 aniversarios De Sueño de la Conga Echale el sabor Esa tensión loca Allí en el Estado de México El UB Llega mi bandador Juanito de Zapanapa Aquí en casa Ese Juanito Ajá Que viene richie viene virao Como bestia Ay viene richie viene virao Como bestia Tocando Echale el sabor Ahí no se come el famoso flaco Todos los ciudadanos El famoso flaco La conga de corazón Como dice Viva Y las dos anitas Vengan las reglas Vamos a verla sabroso Ajá Venga rico Y dice Llegaron los golgos Allá en la UB Ya llegó la barra del Lonzo El Lonzo del Monse Vámonos Ya Ya Venga richie Ringo A correr Que viene corriendo Coto A la sabrosa Los amores Venga sabrosos Los güeros Rápelo Ajá Ese caballo Ahí no se acompaña El famoso pique El pacarito Alania Peña de los baños Ajá Sá 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 Dalo los amores Vamos tocando como un bestia Como dice Vamos tocando como un bestia Ahí arrancamos Vamos a mandar un saludo El hombre a la nariz El famoso bola El hombre a la nariz El hombre a la nariz Sá 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 Ya, ya, ya Y la gente de Santa Fe La gente que va llegando Bueno, pues vamos a mandar un especial para la banda Rocker Hoy se encuentra con nosotros la famosa Diva Gris Vamos a mandar un especial para ella, para las dos Anitas Ana uno, Ana dos, la gente de San Vicente Chicolaba Tenemos un famoso Ojos para Chilacas, para El Perico, para El Rojas El Chavo y la banda del Moral La gente de la Colonia Tránsito Toda la banda de Zapalapa, la gente de la Colonia Doctores Y la Colonia Buenos Aires Y se venimos en Nando por ciudades enteras, calles y caijones Para apoyar al chingón de los chingones Llegar a mi secado, solo va el piano Para El Bello, para El Famoso Vieja Para El Vero, para El Lógar La Mañana y Siempre, hoy con la familia Pero muchas gracias a la gente que ya va a llegar a nuestro programa Pero vamos a la gente que nos escucha en la parte de afuera Pues tenemos todo listo Por el conducto del sonido de la Colonia, de los riegos Y de todos los compañeros de trabajo en esta noche Tenemos uno para el famoso Rico, para Lupe, para Fernando Dice el Conde, el Moco, la famosa Flaga Hablando de Rico, vamos a mandar un saludo especial Para los niños de Apag, la gente de Zapalapa La gente que hoy nos acompaña Dice la gente de Toluca, lo bella La tercera loca, los cavernas Bola ocho, dice Nochebuenas, los calacas, el Botas El famoso Perico, la gente que viene directamente De el Estado de México Directamente de Toluca Dice el famoso Pocholo, la relación muertos De San Mateo, la gente de Guajaga ya presente Miren, fíjense que bonito Que la gente de Puebla, la gente de Toluca Y hasta la gente de Guajaga Hoy nos acompaña Dice, el otro robó la cumbia de la linda bahía Para la familia Montiel La banda de los cuatro vienes, también Zapaluka Vamos a buscar el tema de linda bahía Para complacer a la banda de Zapaluka Para el mercado, el famoso Pablito Bueno, voy a complacer a la gente Que nos acompaña directamente de Zapaluka Pero antes tenemos la invitación Para el día domingo 15 de octubre Todo confirmado Allá en la colonia Aplación de Santa Marta Viene la presencia de la máquina destructora Sonido Siboney La presencia de Víctor Pérez Amistad Caracas Además, la presencia de Macondo La familia de los hermanos Chávez Sonido de León Y la otra cara del rock and roll Sonido de Jagger El día domingo 15 de octubre Allá en la colonia Aplación de Santa Marta Con sonido Siboney Bueno, pues seguimos adelante en este programa Voy a complacer, pues con un tema clásico A la familia Montiel para el mejado Pablito Y eso nos dice para bailar Sabroso en Aguera Y nos dice para bailar Linda Bahía ¡Lo bailamos! ¡Vámonos! Vamos a bailar Sabroso para que se vuelven las ruedas Ya empezó a bailar mi amigo Ariel Y eso nos dice Linda Bahía ¡Echale sabor! ¡Gumbia! Ahora con sabor venga a los coros ¡Venga sabrosa a las ruedas! ¡Allá! Linda Bahía ¿Qué cosa? Donde yo te conocí Como el famoso Lubito Salsero Para Liliana, para Claudia No lo de esa palabra Ese es el Lubito Salsero Cuando asomaba la luna Lojamente te besaba La luna Como el famoso Pum Hoy no sé como la gente de Santa María Hasta Guadal El famoso Pum El amor que te ofrecí Cumbia Échale el sabor Llega el famoso El famoso Bebé En la banda de los Siete Vientos Y un peñoncito Siete Vientos Hoy en las carras Llegan los botas de la salsa Y un herbito Hoy en la gente de Santa María Para Junior Echale un bien Vamos amadoso para el suelo Para Erika David y Armando Para Omar Rodrigo Lamando de Moral Esa palabra El amor que te ofrecí El cielo brinda un paisaje Que tu par resplandecía Parecías una sirena Reina y diosa De la baile Donde yo te conocí Feliz oídas Echale el sabor Llegó San Diego José Cubana El famoso Bobby Para Sergio, para Carlos Para Richard Y Singuito Vamos a empezar A ver los sabrosos Llegan los transportes Feralta El Víctor y Saúl Para la banda El barrio de San Pablo Y San Palapa El Darío El Enano Rata, Pedro Y el famoso Lechitas Y va Llega la banda La alcancía Donde yo te conocí ¡Háblos! Ahí llegó la banda De la llave El amor que te ofrecí Yo pensé que querías Echar a estar algo ¡Háblos! Ahí llegó la banda De la llave En mi brazo Se estrechaba Cuando asomaba la luna ¿Y qué? ¿Llegaron los caras y vives Llegaron mis llegados Que se bola El cubano O sea el conga Que me ha quedado Lucido Viz Con su tatuaje ¡Háblos! 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 ¡Woo! Linda bahía Donde yo te conocí Y esto se basa en los cuatro vientos Esa paluca Mi niño Pablito De la familia Montiel Allá en esa paluca Que en tu barra esplandecía Parecías una sirena Reina y diosa de los mares Linda bahía Donde yo te conocí Feliz oídas El amor que te ofrecí Para Consabor Tú para Fernando Para Alexis Es el Roch Ellos son la conga de corazón Para Fercha Es el Roch Que bonitas cuerdas Eso nos dice para bailar sabroso La linda bahía Entre plumas y esqueletos Cuando tocó sus direcos Todos se quedan quietos Me quedo cantillero La banda de calda Linda bahía Donde yo te conocí Feliz oídas El amor que te ofrecí El cielo brinda un paisaje Que tu barra esplandecía Parecías una sirena Parecías una sirena Reina y diosa de los mares Linda bahía Donde yo te conocí Feliz oídas El amor que te ofrecí Lleva la famosa gatita Y el precioso Luis Alexis Para Fer, para Beto Para David Y Andy Hablos Él no se come el famoso Acapulco Ese dulcerito del famoso Acapulco Hablos Llegaron los carpas El chalán y el pinocho Para Carlos Singuicho Para las carpas El amor que te ofrecí Por eso es que siempre canto Para ti esta melodía Poner eco del recuerdo De la luna y la bahía Linda bahía Donde yo te conocí Feliz oídas El amor que te ofrecí 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 Venimos un tema clásico Para empezar a acreditar motores Para el famoso Pablo La familia Montiel La gente que nos acompaña De Izapaluca Sabor mami Sabor ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? De repente yo me pongo muy triste Cuando me dices ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Na, 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 na ¿Qué te vas? Yo sé que todas las flores del campo Se marquitan Si te vas Si te vas ¿Qué te vas? Si te vas Eh, eh, na, na, na Bueno, pues vamos a mandar un beso para la gente de Sonido Estrella, la gente que va llegando. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a la Nación No Es Conquera, a la Nación de los Gricks y Dicks. Hoy se encuentra con nosotros el viejado Luisito Vicks, directamente de la Colonia Prados, en Catepec. Nada más a tres horas de distancia, hoy se encuentra con nosotros. El que me roba cada que le echamos gas, el famoso setanero. Es muy especial para salvar a los graceros, el setanero. Cada que le ponemos 500, nos pone 300 veces. ¿Qué pasó? Palabra de todos, señora Chamarra, pero si manca, a ver qué sientes. Hoy se encuentra con nosotros, la banda de la llave se encuentra con nosotros. Tenemos a un, vamos a poner atención a la gente que nos está dando por ahí la mano. Para el famoso negro, para Uriel, ya están bailando los chicos coca. Y bueno, pues apenas estamos empezando este programa. Más antes ya viene la presencia de El Padrino, Sergio Caney. Viene la presencia de Lucio Zárate más al ratito. Y bueno, pues que mejor, un partido de este programa con la gente de Sonido León, la gente de Sonido Macoto. Muchas gracias a toda la gente, que bueno, pues va llegando en este programa. Y bueno, pues se me da mucho gusto ver tantas chamarras de Sonido Macoto. Muchas gracias por sus muestras de cariño a lo largo de 25 años. Muchas gracias. Y bueno, pues voy a complacer al famoso caballo con un tema que nos está pidiendo el famoso caballo para los famosos chaclotas. Lo dice, pues no es un tema de reflexión. Nosotros estamos vestidos en las drogas. Voy a complacer al famoso caballo, a la banda monosa. Y eso nos dice, para recordar, pues algo de la música salsa. Y eso nos dice un tema de reflexión. Vamos a bailar. Y eso nos dice, para los famosos caballos chaclotas, caretas. Damas y caballeros, vamos a bailar un clásico, un mensaje, para que se mueven las ruedas. Y eso nos dice, con sabor de su viejos, oye ni zapalapa. Eso nos dice caretas. ¡Vámonos! Me va a dedicar un muy especial, con mucho respeto, para la banda de la llave, hoy en casa. Eso nos dice caretas. ¡Vámonos! Escucha lo que dice. Escucha el mensaje. El especial, el famoso chaclotas. Ayer no le doy Vicente Guerrero. Ayer nos vemos el 20 en el exoño político. Tiro la vida sin miedo a saber dónde voy. ¡Qué cosa! Digo que no, si no quiero. Y del peligro me alejo. Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza. ¡Vámonos! 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 Yo no estoy en esa... Eso va para los Cinex. ¡Vámonos! Ahora Ana, Ana 2 y la Diva Gris. Pero rock and roll, 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 roll. Escucho la radio que laquea que mi corazón. Y llanto la luz de una estrella. Aprendo que la vida es bella. Y poco me importa si el mundo me llama careta. ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! Y vamos a decir que se llama muy especial para mi cuñado, el famoso cocón. ¡La droga! ¡Vámonos! ¿Cómo dice? ¡Ese cocón! Allí en casita se harina. ¡Mi cuñado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Por todo, por nada y por qué! ¡Qué cosa! ¡No nega y por la eje! ¡Si la vida me ofrece otras cosas! ¡Ahora va la tercera loca! ¡Solo quita la bella! ¡Vámonos! Y este tema se lo vamos a seguir muy especial para el famoso Bonita. La banda de los Bicinix. ¡Ese hombre araña! ¡El bola! ¡Con la chica del humo! ¡Y a Alexis Roch! ¡Ellos son los comparranderos! ¡Para Alexis! ¡Para Roch! ¡Y a la chica del humo! ¡Y a la chica del humo! ¡Me llamo a careta! ¡Cómo dice! ¡No le muevas! ¡Careta! ¡Ajá! ¡Llegó San José Simón! ¡Universo Latino! ¡Un saludo! ¡Estás entregado y lo ves! ¡Lo bueno que hay en otras cosas! ¡Ajá! ¡Lola! ¡Por todo, por nada y por qué! ¡Qué cosa! ¡Si la vida te ofrezca otras cosas! ¡Aquí en el programa para Enrico! ¡Para Lupe! ¡Para Fernando! ¡Ponte y el moco! ¡Alebró a la flaca! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya se formaron las ruedas! ¡Oye! Tal vez te parece una droga lo que yo te digo Hay muchas palabras que suelen ser duras de oír ¡Ajá! Soy franco de veras contigo ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Soy solo tu amigo Procura ser igual que yo Aunque te llamen careta ¿Cómo se llama? ¡Careta! ¿Cómo dice? ¡Careta! ¿Ya? Olvida la droga porque... ¿Qué qué? ¿Qué qué? Te estás acabando y no ve Que la vida me ofrece otras cosas Ponle ya a punto porque... Ajá Te vas a morir sin saber Ahí se la foto Las dos canitas Y barro de roll ¡Avnos! ¡Qué bonita canción! Y huele a mota Es infinito mensaje ¡Marajo! ¡Échale el sabor! ¡Lava! De lejos te miro y se ve Que empujas a aquella pareja Buscando una vida sabrosa ¡Lava! Te mira la vida al revés ¡Vamos a ver esa palapa! Que eso no te cuesta después Te metes pa' dentro y no gozas Llegaron los Claudios Hoy nos encontramos en chino Para el Tata Y hoy nos encontramos en mortales Y legendarios Inmortales que fueron en Adolfo Ahora con sabor Dice no quiero dulce, no quiero cerveza Tampoco quiero vito Solo quiero que sea mi padrino ¡Lava! ¡Lava! Poblito Mourrión de los Crescetics Allí en cuatro vientos Siempre en la corta siempre esos ¡Lava! 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 Para que tú estás en eso ¡Lava! ¡Lava! El cuello no es para soga ¡Lava! Tus hijos sufren por eso Muchachos ¡Lava! 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 Aunque te llame careta Amigo ponte en la bola ¡Lava! Venimos el tema dedicado muy especial para el famoso caballo Toda la banda bonosa La gente que nos acompaña Y va a dedicado muy especial para la tercera loca El famoso cabernas El bola ocho Para nochebuenas Dice los calacas El botas Y el famoso Perico La banda La bella La bella ¡Lava! ¡Vaya! 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 ¡Compadre Michi! ¡Vuelva! ¡Ja, ja! ¡Gracias! Sonido de la Conca y Sonido Ecos Completamente gratis el día domingo Nos vemos otra vez en esta delegación de Zavalapa Con la versión de los meches Sonido de la Conca y Sonido Ecos Tenemos una versión de Muertos Con el famoso Pocholo, Panamago, Panameto, Panacruz La gente de San Mateo, Xoloc La gente que hoy nos acompaña Y bueno, pues tenemos un tema más Porque viene la presencia de Chaparrete del Sabor Viene la presencia de Rumba Caliente Hablando de Rumba Caliente, ¿de dónde estará con nosotros mañana? Desecando el aniversario de Sonido de la Conca El día de mañana, el famoso Lucio Zárate Allá nos vemos en Tlaxcala Con los siete vientos dice El Bebé, El Negro, Lacón, Ecos y nada más Y bueno, pues hoy nos encuentra con nosotros Juanito, la gente de Tepito La gente de Discos Veinte Se encuentra con nosotros mi gran amigo Juanito Y vamos a bailar el último tema Para darle bienvenida a las famosas sonrisas La gente que se encuentra con nosotros Con el sabor del Peñón de los Baños Eso nos dice una gaita Y nos dice para bailar La gaita que hiciera famosa una banda de Peñón de los Baños Nos dice para bailar La gaita burra Vamos a bailar sabrosa como si hubiéramos en el Peñón de los Baños Eso nos dice para bailar Con la cumbia clásica de Peñón de los Baños Y nos dice la gaita burra Échale el sabor Venga el acordeón Y dice Burra Con la gaita burra Vámonos Arre burra Arre burra Echale el sabor Esas cumbias le gustan al río Y ellos a pan Con la gaita lo mejor Ajá Con la mano de la llave Oye en casa Y esa panacra Vámonos Ahí viene mi burrito Llegó, salió, 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 su buena Al famoso Bobby Sergio Carlos Ricardo Ese guicho Su burra se marchó Ajá No volvió a regresar Y el burrito quedó Solito en su corral ¿Cómo dice? Mi burrito Pobrecito Mi burrito está solito en el corral Ajá Su burrito está en el Ahí nos acompaña el mango 49 dólares La conga Y sonido Que no te oye rebundar ¡Vámonos! ¡A el lobo! ¡A el lobo! ¡Échale el sabor! ¡Au! 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 Una cumbia que nació en el señor Los Baños ¡Ajá! ¡Ajá! ¡A el reburrito! Ya empezó a filmar Video filmaciones del cubano Romero Rubio ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá con sabor! ¡Venemos saludos! ¡A los vamos! ¡A los que jugamos! ¡Ayer en la 10 de mayo! ¡Está llegando Simón! ¡Y los vamos! ¡Y los vamos! ¡Y los vamos! ¡Ya llegó la banda ¡La 10 de mayo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡A la 10 de mayo! ¡A la 10 de mayo! ¡Venga Zarros en la acordeón! ¡Ya viene! ¡Rumba Caliente! ¡Ya nos vamos a trascar a Lucio! ¡Cupan Chilacas, el Locos y Rojas y el Dampi! ¡Ese perito! ¡Todo la banda位 en Moral! ¡Allá en la tránsito! ¡Ya llega la banda Malandra! ¡Ya! ¡Otro pedestito para que vayan las famosas sonrisas! ¡Ay viene mi burrito! ¡Iguanito! Cansado de buscar Es igual de zapalapa Su linda burrita Y no la pudo encontrar Su burrase Omar, el Cachas, el Peque y Daniel Ahí vamos a arribar Y la familia Tierra Adentro Nos llegó la familia Tierra Adentro Vámonos Mi burrito está solito En el corral Su burrita está en el monte Y no se oye rebustar Su burrita está en el monte Y no se oye rebustar Su burrita está en el monte Fernando Luisa Lupe Moy Conte un grosso y menos Para Edgar Ojo Julio Krenki Nos llegó la mano para la lluvia Sécate fe Bravo Fernando Luisa Llegaron los hombres de negro Allí en la delegación Zapalapa El amido Vicente Guerrero Toma al sirios Calquebas El capo y el cremas Han llegado los hombres de negro Un saludo Ahí viene mi burrito Cansado de buscar Es Urián Y el negro Para David Y sus chicos conga Su burro se marchó No volvió a regresar Y el burrito quedó Solito en su corral Pobrecito Mi burrito está solito En el corral Su burrita está en el monte Empezó a bailarse las sonrisas Su burrita está en el monte Y no se oye rebustar Échale el sabor Échale el sabor Algo Ajá Eso no dice el sabor de Colombia Ya Oooo Burro Sasa Sasa Bueno pues un gran tema Que se llama Como una banda El pillón del baño La La Gaita Hurra Venimos en Nuevo Liso A la venta del primer compacto De Solida Econ Allí en este programa Tenemos a Liso Con el conducto de Lucio Sárate Y su rumba caliente Tenemos Liso ya A la venta del primer compacto Históricamente 20 baritos Con el famoso